El gobernador Marco Mena asistió a la 56ª reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores que encabezó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un hotel del centro de la capital del país. Los gobernadores se reunieron también con miembros del gabinete legal y ampliado para abordar temas de seguridad, en específico la puesta en marcha de la Guardia Nacional, el impulso económico y bienestar a partir de la desaparición de las zonas económicas, el presupuesto de la reforma educativa y políticas públicas sobre migración. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado amplió el plazo para el pago de refrendo vehicular 2019. El secretario de esta dependencia, Noé Rodríguez Roldán, explicó que los dueños de transporte público y privado tienen hasta el 31 de mayo para cubrir este impuesto. La escalada tlaxcalteca se ha fortalecido a través de la Organización de Competencias Lúdicas, que unen la actividad de subir una pared con juegos de mesa. El entrenador Francisco Montiel Nehria señala que a través de estas acciones buscan atraer el mayor número de infantes a la práctica de su deporte. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo satisfecho por la aprobación de la reforma laboral en el Senado y aseveró que con ello se cumple el compromiso que se hizo con el gobierno de Estados Unidos para firmar y ratificar el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. La tensión en Venezuela se incrementó tras registrarse enfrentamientos entre militares leales al presidente Nicolás Maduro y partidarios del líder opositor Juan Guaidó. Se reportan al menos dos personas heridas de bala. Hasta aquí con la información, acompáñenos a las 12 en punto en Ahora Noticias Express. Gracias.